...y esos espectaculares bañadores diseñados por Marca Daño y de la empresa de Tai Diseño, elaborados por Don El Esportes. Bueno, ha llegado la hora de la verdad, las chicas, que salga bien ese ejercicio, hay que pelear por la plata, ocho décimas, tan solo. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡No pare! 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 ¡No pare!